Y está enamorada y no tiene nada que ver. Y no hay que faltar la receta de Navarra, pero Esteban dijo ya ahora, ahora, la mequetrefa con la que disqueandes, así es una mequetrefa, come cuando hay. Pues precisamente les voy a platicar de esa mequetrefa, ¿verdad? Además de Esteban Loaiza, bueno pues esta supuesta novia del jugador que se llama Elizabeth Castro, jura y perjura que ahorita él ya no tiene nada que ver, pero vean nada más como lo dice. Salió a dar la cara Elizabeth Castro, la supuesta novia del viudo de Jenny Rivera, pues está hasta el copete de que la relacionen con Esteban Loaiza. No soy novia de Esteban Loaiza, hoy no soy novia de Esteban Loaiza. Yo me llevo perfecto con él, me llevo perfecto y somos amigos y la verdad es que si tuviera una relación ahora, mañana, pasado, no tengo ningún problema en decirlo porque no tengo ni temor a nadie. Yo no le hice daño a nadie, yo conocí a Esteban hace dos meses, la señora que yo la respeto y la admiro como cantante, falleció, pero él está libre y yo también. Y no se quedó callada, pues hasta opinó de Keila Ponce, la otra supuesta novia del pelotero. Pues qué bueno que salga y que diga que es novia de Esteban, entonces quiere decir que ahí está la novia, ya ven, no soy yo, búsquenla a ella, igual que a él. Pero después de tanto dime y díete, ¿acaso ella estaría dispuesta a mantener una relación amorosa con el beisbolista? Pues en este momento no, no creo que sea conveniente ni para él ni para mí con todo este escándalo que armaron y que además yo creo que no está padre porque invaden una intimidad. Y si algún momento de nuestras vidas hubiéramos decidido tener algo, pues ahí se ven, yo corro. No, 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 no.